Pero pues para las rondas posteriores vamos a ver qué tan fuerte está. Ya está adentro Estados Unidos. Híjole, Panamá... Panamá dos, tenían razón. Son dos empates, claro. Llega cinco ganando la Haití, ya. Está del otro lado. Pero Honduras y Haití tienen... O sea, si Honduras empata su último juego, no va a calificar. No, pero es que Honduras, ahí es donde se abre la posibilidad de ganar la Haití y va como segundo. Y Panamá tiene que aspirar a no perder, es decir, empatar con Estados Unidos y buscar un mejor tercer lugar. Ahí está. Entonces, podemos ver los próximos juegos de esta Copa Oro. Panamá ha inspirado por ganarle a Estados Unidos, quizás. No sé qué tanto puede hacer. No, no. Se ve muy complicado. Estados Unidos a medio gas está resolviendo sin ningún problema la primera ronda. Enojado. Se veía a Jürgen Klinsmann ahí en la banca. Estaba haciendo unas rabietas porque no le estaba funcionando el equipo. Pero de cualquier manera, torna a crecer. Es que fueron a Europa a hacer esa gira con esos resultados y luego ganarle 1-0 a Haití, pues sí calienta eso, ¿no? Es que yo creo, como bien decimos en el fútbol, no de nada sirve ser campeón de los partidos amistosos. Y al final en las competencias no vas a tener el rendimiento. Grupo B, mañana en el BBVA, compas Jamaica frente a Canadá en el primer partido. Y después en la doble cartelera que tendrá en este grupo el sector B, Costa Rica va a enfrentar a El Salvador. Ahí las posibilidades. Pues está todo muy parejo. Todos llevan un punto, solamente empates en lo que fue la primera jornada de actividades. Esta es la segunda, pero la opción de cambiar ya la historia o empezar a inclinar la balanza hacia un lado. Jamaica y Costa Rica tienen que ganar mañana si no pasa nada extraño, ¿no? O sea, también. Lo mismo decías de Costa Rica-Jamaica, ¿no? Y El Salvador, mal que bien, ahí va, ahí va caminando. Va como a 10 por hora, pero trata de evolucionar. Yo creo que es de los equipos centroamericanos, junto con Nicaragua, que más les ha costado, ¿no? Porque se ha despegado Honduras, Panamá, ahí va, Costa Rica. ¿Quién más puede estar de potencias en la UNCAF? Sí. Uf. Son Honduras-Panamá. Sí, es de lo más. Sí, es de lo más rescatable, por supuesto. Y después viene El Salvador, Nicaragua. Costa Rica, después del Mundial que hizo, bueno, se queda el reflejo de ello. Y también aquí les podrías juzgar que ha tenido un inicio demasiado flojo, ¿no? Después del empate, pero es solamente el inicio.